Vamos a explicar para qué usar OneNote en concreto creando una unidad didáctica. El objetivo de esta formación es, entre muchos otros, el crear experiencias reales y poderlas llevar al aula. Luego también crear nuevos recursos digitales, utilizar las nuevas tecnologías, desarrollar esas competencias digitales docentes que tanto nos interesa desarrollar y luego una de las que a mí me parece más interesante es que el OneNote sirva a nuestros alumnos para lo que se llama el aprendizaje autodirigido. Creo que esta es una parte que les puede ayudar, nos puede ayudar a nosotros pero también a ellos. Bien, para comenzar el contenido de esta formación lo vamos a dividir en estos tres apartados. Iremos uno a uno y explicando también con ejemplos cómo hacerlo. Bien, comenzamos por el primero, la creación en OneNote de una unidad didáctica. Bien, lo primero que quiero enseñaros es un ejemplo. Tengo aquí una sección que es, por ejemplo, en este caso es de geografía y he creado una sección con el número de la unidad, el nombre, sector primario y luego he creado todas estas páginas en las que he ido poniendo, por ejemplo, un diario de clase, una hoja de ruta donde los alumnos pueden ver tanto los contenidos como de alguna manera el sistema de evaluación de lo que es la asignatura, la secuenciación temporal que vamos a utilizar. Luego, por ejemplo, pues cómo va a ser el... si hay algún examen, cómo va a ser. La presentación... una presentación de la unidad. También del tema en cuestión, pues PDFs, veis, en el formato que vimos la última vez de cómo insertarlos y que aparecieran enteros. En este caso es paisajes, pues como un comentario de paisajes. Los ejemplos. Esto, por ejemplo, es una cosa que hago yo mucho y que es muy práctica, que es coger una imagen y comentarla, ¿no? Y grabar la misma explicación. Mientras voy haciendo el comentario, imaginaros de una imagen, pues grabarla. Y aquí este es el comentario modelo, por ejemplo, también con las rúbricas, las rúbricas de evaluación de ese tema, el vocabulario, pues un poco lo típico, ¿no? Y luego las tareas, las pongo aquí también, las tareas que les he puesto. Simplemente lo que es el enunciado, porque luego yo lo voy a utilizar esto, estas tareas enunciadas con su temporalización y la entrega, yo lo que hago es también que es muy práctico ponerle las instrucciones de la tarea y mandárselo desde Teams, ¿vale? Que yo creo que es una cosa que luego lo vais a ver y va a ser muy interesante. Y por último, bueno, pues vídeos explicativos sobre algunos temas. Es decir, esto sería como el contenido de una unidad, con las tareas, todos los materiales. La idea es que de alguna manera esta sección que hemos creado, le agreguemos las páginas y aparezca sobre todo, sobre todo, todo el contenido que queremos mostrar. Lo interesante y más potente yo creo que de OneNote es que permite, que te permite, de alguna manera, todos los materiales tenerlos. Y sobre todo con el diario de clase que luego vamos a ver, pues les va a ayudar, yo creo que les va a ayudar mucho. Bueno, pues esto es con respecto a lo que sería el OneNote y entonces lo que vamos a hacer es crear una clase. Lo primero que vamos a hacer es, acordaros, cuando ya estamos en OneNote, acordaros que este OneNote siempre se crea desde Team. Cuando vemos el OneNote, pues ahora lo vamos a ver. Lo primero es, aquí abajo, veis que pone agregar sección. Veis que lo hemos metido dentro de contenido, biblioteca de contenido. Podemos crear las secciones fuera, perfectamente. Hay profesores que lo colocan, incluso para ellos es más cómodo y se quita el tema de la biblioteca de contenido y otras. O sea, lo ponen directamente aquí. Es decir, que podéis hacerlo en cualquiera de las dos. Yo lo, por comodidad y por uso, lo pongo ahí, pero es verdad que, bueno, pues que también lo podéis poner aquí, como en esta que pone bienvenido y tal. Vamos a agregar la sección. En este caso, le vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, es el 6 y lo voy a llamar 6 sector secundario. Sector secundario. Vale, sector secundario. Y hemos creado ya la primera. Lo primero que nos aparece, veis aquí, es página sin título. Entonces va a ser la primera que vamos a abrir. Bueno, pues de forma, ya hemos creado esta. Bueno, pues la primera que vamos a crear, pues imaginaros que lo llamamos diario de clase. Vale. Bien. Creamos, por ejemplo, vamos a agregar otra página que va a ser hoja de ruta. Imaginaros que en la hoja de ruta queremos insertar una rúbrica o insertar lo que es la hoja de ruta. Bueno, pues nos vamos a acordaros. Nos ponemos aquí, aquí abajo. Le damos a insertar. Archivo. Insertar. Esto es importantísimo. Insertar copia impresa del archivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si no le damos así, nos va a aparecer el iconito del ficherito, nada más. Acordaros que sirve también para, sobre todo para PDFs, porque hay words y no los llega a abrir. No los llega a abrir. Entonces damos a insertar copia impresa del archivo. Para eso nos vamos. Seleccionamos en nuestras carpetas, pues, la hoja de ruta correspondiente al tema y lo insertamos, ¿vale? Insertamos. Y veis lo interesante. Yo creo que una de las cosas más potentes es que veis cómo nos aparece. ¿Vale? Nos aparece, nos aparece ahí. Perfecto. Nos aparece desplegado. Bien, ya hemos insertado un documento, un... ¿Vale? El siguiente, por ejemplo, que queremos crear. Estos son, de alguna manera, los apartados. Es muy sencillo. Por ejemplo, aquí vamos a poner, pues, el contenido. 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 Imaginaros que aquí queréis, por ejemplo, insertar una imagen. También lo podéis hacer. Y vamos a buscarla. Entonces, le damos a insertar. Imagen, por ejemplo, desde archivo. También podríamos hacerlo... Podríamos buscar imágenes. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, pues, esta misma, por ejemplo. Y la podemos, como siempre, sobredimensionar, hacerla más pequeña, más grande. ¿Vale? Entonces la podemos hacer más pequeña, más grande, lo que nosotros un poco queramos. ¿Vale? Eso sería, por ejemplo, contenido. Podríamos, a continuación, poder meter o poder escribir o, pues, perfectamente. ¿Vale? Y así, por ejemplo, imaginaros que allí ponemos las tareas. Las tareas. Las tareas que vamos a realizar o, por ejemplo, imaginaros, pues, el proyecto. Un proyecto. Bueno, pues, todo esto, de alguna manera, incluso podemos dar las instrucciones. Acordaros que hay una opción muy interesante en la que, en insertar, podemos, en esta opción de audio, podemos insertar. Bien, pues, como veis, le hemos dado a audio, a grabar, y nos está grabando ahora mismo, por ejemplo, las tareas. Por ejemplo, le podemos dejar una voz a los alumnos de en qué consiste la tarea. ¿Vale? Le damos a detener y nos va a generar, de alguna manera, un ficherito en el que nosotros vamos a reproducir. Y nos va a aparecer, nos va a contar la tarea. Vamos a subir un poquito el volumen para que lo veamos. Bien, pues, como veis, le hemos dado a audio, a grabar. Vale. Y nos está grabando ahora mismo. Simplemente para que lo veáis. Hemos puesto las tareas, el audio que hemos grabado. Y también, por ejemplo, pues, en el proyecto, pues, podemos explicarlo, ¿no? Podemos, hay unas opciones muy interesantes que son estas, en las que podemos secuenciarlo, ¿no? Primer paso. Primer paso. Segundo, escribirlo, ¿no? Estas, a veces estas herramientas que os vienen por aquí, pues, son muy, muy, muy interesantes. Y a veces no las tenemos en cuenta, pero da mucho juego, ¿vale? También podríamos dictar. Acordaros que hay una opción aquí de dictar. Por ejemplo, si es una secuencia, podemos darle y podéis ver cómo lo que estoy diciendo se está escribiendo en la pantalla. Y paramos. Es decir, que es muy cómodo escribirlo. Bien. Vamos a imaginaros que en tareas, esto es una cosa que yo quiero que hagáis, vamos a hacer tarea, vamos a secuenciar las tareas. Tarea, tarea, por ejemplo, la 6, 6, 1, por ejemplo, que es, por ejemplo, la creación de un podcast. Un podcast sobre, pues, entonces, vamos a hacer una, eh, vamos a agregar. Y, tarea 6, 2, por ejemplo, que esta vez, por ejemplo, un comentario. Comentario de texto o de lo que sea, o de imagen, vamos a poner cuenta de imagen, lo que queramos, ¿vale? Bien. ¿Por qué lo hemos secuenciado? Porque vamos a aprovechar esto para más adelante, cuando relacionemos el OneNote con el Teams. Vamos a crear unas tareas en Teams que estén relacionadas con estos apartados y lo vamos a repartir para todos los alumnos. Muy bien. Pues con esto serían los pasos para crear una, eh, una unidad, una unidad con todo el contenido. Esa sería la primera parte. Acordaros, se me ha olvidado, que es una cosa muy importante también, que tenéis, sobre todo los de matemáticas, tenéis todas estas opciones, ¿vale? Activaros, activar matemáticas. Tenéis también los de dibujo y, bueno, pues si tenéis tanto una tableta gráfica como una pantalla táctil, como, bueno, pues escribir, podéis escribir, que yo creo que esto es una de las potencialidades mayores del OneNote. Es decir, que todo lo que escribáis, por ejemplo, tanto en el diario de clase como los ejercicios, imaginaros, vais comentando ejercicios cada clase, podríais incluso hacer una, aquí lo he llamado diario de clase y lo tenéis todo de alguna manera repartido, pero también podríais ponerlo como hay algunos profesores que lo hacen, numerando los días. Y entonces, pues el día tal, y entonces ves todo lo que ha hecho, aunque también en un mismo, eso lo podéis organizar, lo podéis organizar incluso temáticamente, que yo creo que es lo más, más, más interesante, que es a lo mejor por cada apartado del tema, todo lo que estés dando, lo usas, ¿no? Bien.